Hoy les vamos a enseñar la ruta que hacemos nosotros por el río y comenzamos aquí en la Marina de Fuyo. ¡Suscríbete al canal! Hay que aprovechar este minuto de sol que vamos a tener. Una cosa impresionante. Ya se está lleno. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Ya no hay más nada. Bueno y aparte que empezó a llover y eso fue lo de hoy. Una hora para pasear y ya. No da para más el clima de morro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!